Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Fernando Muñoz. Todo el mundo me conoce como señor Muñoz y yo me dedico a algo tan chungo como es el SEO. Algo tan chungo porque los SEOs tenemos todo lo malo de lo que hay en Internet. Tenemos, somos domainers, metemos spam dentro del contenido, jodemos la Google, jodemos la SER cuando estáis buscando algo. Realmente eso es lo que todo el mundo piensa sobre nosotros. Nosotros, como todo nuestro negocio, es que a nuestros clientes haya negocio. Entonces, uno de los trabajos que a nosotros nos toca hacer siempre es arreglar webs. Cuando decimos arreglar webs, diseñadores, gente de contenido, programadores, vuelven a odiarnos. Por eso digo que tenemos todo lo malo. Nos odian todos. Los diseñadores, los programadores, nos odian la gente de los contenidos, porque la idea es van a joder mi web. Yo vais a ver que con pequeños cambios que vamos a proponer sobre webs hechas con WordPress, todas las webs que están hoy montadas son montadas en WordPress. y con pequeños cambios que hagamos las ventajas para nuestros clientes pueden ser brutales. Por una simple cuestión, visibilidad. Mi trabajo es dar visibilidad a las empresas que me contratan. Mi trabajo es conseguir más clientes a las empresas que me contratan. Mi trabajo no es diseñar una web. Mi trabajo no es montar el CMS. Mi trabajo no es mantener WordPress. Mi trabajo es arreglar, entre comillas, lo de arreglar, arreglar para ojos de Google, que hoy en día, desgraciadamente, es el mayor desviador de tráfico que existe. Y digo desgraciadamente porque la gente también me dice, ¿Contra? Pero, ¿por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué tengo que hacer lo que Google quiera? Bueno, no es necesario. Ahí tenéis un negocio como es Twenty que Google se la suda. Twenty hasta hace un año tenía 16 páginas indexadas. No todos tenemos que pasar por el aro, vamos a decirlo así, de Google. Pero si podemos aprovecharnos del trabajo que nos permite y la visibilidad que nos permite, ¿por qué no aprovecharnos? Ya os digo que todas las webs que tenemos son webs en WordPress. Y son webs que nos habéis ido mandando vosotros y gente a través del streaming. La primera es del grupo MSC. El dominio es grupo MSC. Se dedican a las fábricas agrícolas según veo su logotipo. Y según veo también en el título. Si veis arriba grupo MSC, MSC fábricas agrícolas. Hay una máxima que es que tu ego no sufra tu SEO. Y que tu SEO no sufra tu ego. ¿Cuántas webs hemos visto en la cual la más importante es la carta del presidente? o nuestros orígenes. Fantástico. Me parece muy bien y tú estarás muy orgulloso de que tu padre hubiera fundado en 1950 la empresa. Pero ¿es eso útil como para colocarlo lo primero? ¿Es la filosofía de tu vida es que tu padre te hiciera la empresa? Supongo que no. fijaros lo que tenemos este este blog hecho en WordPress ¿no? Sus estructuras la zona de novedades vídeos se dedican a la construcción de invernaderos básicamente invernaderos invernaderos en inglés creo que es greenhouses es como se dice invernadero en inglés creo, no lo sé fijaros dirección y demás el mapa si estos señores venden invernaderos de este estilo y lo venden por todo el mundo ¿en serio es necesario que una de las cosas más importantes porque está en tu home es el mapa que tú estás en dos hermanas? ¿es tan extraordinariamente importante como para que ocupe el pie del blog el pie de la web en todo su esplendor dejando cosas como bueno aquí abajo está el enlace a la empresa que lo desarrolla todos los derechos reservados ¿dónde estamos? calle historiador Juan Manzano número 2 segunda planta Montequinto dos hermanas Sevilla para una empresa que después veremos en la sección de obras venden invernaderos en todo el mundo quizás no sea lo más interesante pero fijaros que el título es fábricas agrícolas yo no sé si falta de desconocimiento del sector y a lo mejor lo que voy a decir es una tontería y me funden después por el por el twitter pero si tú vendes invernaderos por muy grandes que sean van a seguir siendo invernaderos ¿dónde está la palabra invernaderos en el título? no existe la palabra invernaderos fijaros esto es un comando el comando site que es un comando que se hace sobre google para saber qué es lo que sabe google de ti y digo google porque en españa es un 97% de mercado con lo cual no vamos a hablar tampoco de un tráfico residual que nos puede llegar de otro buscador os fijáis este es las secciones más importantes de la web grupo msc francés otro sitio más de grupo msc sitios otro sitio más de os suena a todos además se está mezclando la sección en francés con la sección en español no mezclemos idiomas utilizar ser consistente en la sección en este caso se ha decidido hacer bajo fr todo el contenido en francés fantástico igual que se ha decidido hacer sobre n todo el contenido de inglés entonces fijaros servicios obras lo que el usuario va a encontrar en una SERP de Google en un resultado de búsqueda de Google es lo que le va a traer hacia tu sitio y si yo vendo invernaderos yo no vendo productos como pone aquí yo no vendo noticias noticias de qué del grupo MSC bueno se puede poner noticias del grupo MSC o bien noticias de granjas agrícolas noticias de invernaderos fijaros servicios servicios MSC ofrece además del suministro de invernaderos de equipo auxiliar asesoría y dirección técnica para toda la actividad necesaria en ¿qué es lo más importante de esta descripción que hay aquí servicio MSC ofrece además del suministro de invernaderos bueno a mí de momento me sobra todo esto hay una cosa que hay que intentar mantener este es el punch por esto va a entrar alguien a tu web cuando alguien busca algo en Google con lo cual si perdemos a esto ya es una posibilidad de venta si perdemos esta posibilidad de venta tenemos un handicap con respecto a nuestros competidores utilizar las descripciones y utilizar la longitud máxima siempre se ha creído que la longitud máxima correspondía a un número de caracteres realmente no realmente son el número de caracteres que caben en el sitio que ellos establecen que Google establece hay diferencia de unos 10 caracteres más o 10 caracteres menos dependiendo si toda tu descripción tiene is y eles es más corta en tamaño con lo cual caben más pero vamos eso es una simple curiosidad hay secciones por ejemplo la sección de noticias que por defecto en vez de coger una descripción única y exclusivamente para ella coge el post del primer título no es lo ideal lo ideal es saber qué es lo que estamos vendiendo en cada una de nuestras páginas y aquí hay otra cosa que es fijaros esta es la sección de obras alguna de nuestras últimas obras obras de qué a qué te dedicas otra vez obras alguna de nuestras últimas obras y resulta que es República Humana Etiopía Venezuela o sea esta gente no tienen problemas de ventas vender venden tienen clientes fijaros donde tienen clientes tienen clientes en el mundo entero o sea esta gente no tienen un problema de ventas tienen un problema de que su web no les sirve de comercial sino que la web es simplemente un escaparate y eso también hay que diferenciarlo tenemos que saber si necesitamos una web de escaparate o una web que venda todas las webs todos vendemos algo o vendemos nuestros servicios o vendemos por ejemplo tenemos una tienda que podemos tenerla vendemos productos vendemos contenidos si somos un periódico cada uno tiene su que vende en su web entonces fijaros paginación una de las grandes lacras de wordpress es una paginación mal estructurada mirad esta es la página uno de la sección obras y esta es la página dos de la sección obras en la cual el título es el mismo grupo msc obras grupo msc obras y la estructura se parece bastante mañana veremos en la charla los grandes caballos de batalla que tiene google hoy en día y cómo solventarlos cómo cómo pasárselos tenemos esta web de un diseñador darío bf que este señor lo que vende es diseño web cantabria páginas web posicionamiento y más más que vendo más tú que te dedicas no yo vendo más no realmente no vendes más utiliza los campos que te da google para vender para vender qué es lo que haces y hay un fallo este señor además de vender diseño web vende páginas web y vende posicionamiento el seo debería haber decidido trabajar para cada servicio una web en exclusiva una sección en exclusiva no podemos vender bragas sujetadores trajes corbatas y zapatos en la misma web porque ahí venderíamos ropa entonces tu página web de destino debería ser ropa el slider con sus servicios con sus servicios con lo que ellos hacen fijaros enlaces en mitad del texto está bien los enlaces es la ley de internet los enlaces tienen que existir enlaces pero fijaros si miráis abajo aquí abajito abajito del todo veis una almohadilla porque o bien está programado un javascript para que haga algo o bien debería ir a algún sitio yo clico y se me va arriba en todos estos en todas estas secciones me vuelve arriba yo bajo clico en SEO y se me viene arriba estoy Wordpress y se me viene arriba no malgastemos los enlaces los enlaces es un bien muy preciado colocar enlaces porque sí que son innecesarios no por los enlaces es como por la boca muere el pez pues por los enlaces muere el SEO fijaros cuando aquí está su porfolio qué es lo que qué es lo que vende charlas experiencias reuniones humor libros música habla de habla de de todo lo que le interesa todo da dota de contenidos sería extraño que en una web de diseño web hablara sobre por ejemplo sobre póker o hablar sobre no sé sobre agricultura no sería lógico concentrar dentro de tu contenido dentro de tu paraguas una temática es muy bueno y si no puedes concentrarlo en una en una sola en un solo punto lo que tienes que hacer es diversificarlo de la manera lo más amplia posible que tengas para que no confunda una sección con otra cuando yo entro a un post vale es un post pues las imágenes el texto el contenido el código hay una hay una cuestión que es que el diseño es para el usuario el diseño se hace pensando en el usuario porque sabéis que lo que Google ve se parece bastante a esto esto es el mismo post que hemos visto antes y esto es lo que Google ve incluso si me apuras lo que ve es el código fuente pero bueno si le quitamos todo CSS Javascript y demás esto es lo que ve Google y fijaros si hemos dicho que cada sección debería luchar por sus palabras clave resulta que diseño web Cantabria maquetación HTML CSS SEO y más es el H1 común a todas las páginas tenemos un problema porque eso quiere decir que todas las páginas quieren posicionarse por diseño web Cantabria maquetación HTML CSS cuando no es así esta si os fijáis el título es optimizar más OS X Lion para disco SSD 8GB de RAM está pensada para posicionarse por este código bueno pues esto debería ser el H1 y esto debería ser un contenido residual dentro de todo dentro de toda la estructura no debe ser el H1 de toda la web cada sección debe tener su H1 particular podemos hablar después de HTML5 y demás de lo que queráis no es una cuestión de HTML5 no HTML5 cuando sepamos a ciencia cierta que Google entiende que haya 18 H1 en una página web entonces podremos decir que HTML5 sirve para SEO hasta entonces podemos estar un poco a la espera yo no digo que no sirva pero podemos estar un poco a la espera este es el blog de un compañero que está está por aquí por allí la home ¿vale? este señor a lo mejor no le interesa venderse por nada ¿bien? o le interesa venderse por Mediotic no sabemos habría que preguntar qué es lo que le interesa a este señor o si no quiere o quiere o no quiere posicionarse por algo bueno nosotros entramos en la sección de blog se nos carga la sección de blog y fijaros como os he comentado antes los enlaces es el gran caballo de batalla que es uno de los grandes errores que nos ponemos a programar nos sobrepasamos en la necesidad de dotar una experiencia de usuario satisfactoria nos sobrelimitamos y colocamos muchísimos enlaces para acceder al mismo contenido cuando la apariencia importa un enlace la fotografía otro enlace y el read more otro enlace son tres enlaces para acceder al mismo contenido pensad ¿realmente es necesario? eso es lo que hay que pensar si son necesarios se ponen porque lo primero es el usuario recordad siempre que es el usuario el que utiliza vuestra web pero si no son necesarios ¿para qué sobrecargamos del contenido? no solo eso aquí hay otro enlace en la sección de coment si tienes un blog en el cual la gente suele entrar a comentar del tirón como los famosos no un blog sino una web por ejemplo en Meneame se pelean por ser el primero en Forocoche se pelean por ser el primero bueno pues es normal que haya un enlace porque la gente va a ir a comentar pero si tenemos una un bajo nivel de comentarios la gente antes de comentar va a leer el contenido cuando termine de leer el contenido están en la sección de comentarios no es necesario incrementar el número de enlaces para acceder al mismo sitio volvemos a hacer lo mismo que hemos hecho antes el site ¿vale? fijaros Google Plus es el gran caballo de Troya de Google Google Plus es la gran apuesta y es la única forma que tiene de entrar en redes sociales no la única forma pero la última forma que tiene de entrar en redes sociales ya la he intentado tres veces y las tres veces la ha cagado y ha cerrado los servicios ahora mismo Google Plus en la sopa las estrellitas de la sopa de mi niño tienen G más en todos sitios está Google Plus una de las formas de meterse Google Plus es el ego y aquí el primero ego ¿qué es el ego? el poner mi fotografía al lado de mi contenido porque es mío y la he escrito yo y la blogosfera el internet en general el mundo del ego es muy fuerte ¿qué es lo que hace esto? me asocia mi web a mi perfil de Google Plus yo debería poder acceder desde el nombre a el perfil de José Esteban para ver su web para ver su perfil de Google Plus ¿es necesario poner esto? necesario no es necesario lo único que necesitamos es comer pero esto te da de dota de una jerarquía la única forma de que Google sepa una vez que ya está peleado con Facebook y está peleado con Twitter la única forma de que poder entrar a las redes sociales es metiéndonos las redes sociales fijaros cuando hacemos el site sobre sobre la web de José Esteban mirad contacto Mediotic Info Mediotic Info déjate llevar Mediotic Info Mediotic Info lo que os estaba comentando antes no dejéis que vuestro ego joda vuestro SEO está bien ¿vale? Mediotic Info está bien y esto seguramente sea debido a que el plugin sobre SEO no esté del todo bien trabajado puede ser la sección de contacto tu teléfono si quieres que te llame tu mensaje captcha esto de aquí es un contenido que se encuentra la araña cuando entra en tu web lo que debería mostrar aquí es una description de tu web contacta contacta con José Esteban tu gestor de comunidades online por ejemplo hay una cosa que yo no sé no sé por qué es necesitaríamos que 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 participara que es cuando tú entras a la sección de blog te crea un un código aquí el tracking el tracking del app y dis vale vale esto es el tracking del app para después poder gestionar los informes sociales hasta qué punto es necesario es totalmente necesario para él sí él vive de él vive de la información que puede sacar de su blog bueno ahí siempre tenemos que llevar un acuerdo esto es un un acuerdo de máximos es decir tú vas a ganar y yo voy a ganar con lo cual vamos a ganar los dos hemos entrado a un a un post en particular vale cómo programar actualización en página de facebook con su track de adddisk y volvemos a lo mismo el título bien se enlaza a sí mismo quién es el autor en un blog en el que unipersonal o en una web unipersonal el autor no es entre comillas no es necesario siempre va a escribir él en un blog donde hay mucha gente si es necesario el autor vamos a intentar no tener no necesitar 18 autores 18 enlaces al autor los enlaces son gratis y eso es bueno enlaza arriba abajo no por no enlazar nuestro blog va a molar más vale por defecto ponernos follow a todo no los enlaces son gratis y además te suelen dar te suelen devolver esto es para los pos relacionados el plugin que utiliza por ejemplo cuando yo tengo esto volvemos a lo mismo yo lo desnudo desnudo de código vale y resulta que lo primero es el slider sobrecargas la carga del 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 blog con un slider que es lo más importante de tu blog tu contenido y en este caso las fotografías no es lo más importante de tu sección las fotografías son lo más importante de una sección de tu blog pero aquí lo más importante es o debería ser el h1 que en este caso es mediotic info cuando debería ser cómo programar actualizaciones en páginas de facebook dentro del contenido también puedes leer una de las cosas que hemos traído que nos traemos de wordpress es seccionar coger secciones de nuestra web y encabezarlas con h2 es un gran error si el h2 no tiene nada que ver porque tú tienes todo tu blog lleno de también puedes leer como h2 como la sección la segunda sección más importante es también puedes leer no solo de una página sino de todo tu blog dice que eso ya está solucionado en el último en la última versión ¿no? tenemos un hostal ya hemos visto infinidad de cosas que podemos hacer sobre sobre wordpress una de ellas es un un hostal cufont no sé si es cufont el que utiliza o no cufont cufont sobrecarga porque lo js tiene que transcribir todo el texto en imágenes es malo para el seo si ves el código dice uy en el h2 hay mucho que pone cufont 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 no lo lee google eso no lo lee porque eso se carga a posteriori se carga o al final si está bien hecho se debería cargar al final para que no para que no cortara los h1 y h2 y esto es un es algo que nos suelen meter y volvemos a lo mismo ego a esta a este web a feeling sevilla hostel le encanta que hostelbookers.com le de un 92,1 de sevilla quien se beneficia de eso sobre todo hostelbookers.com porque el señor hostelbookers.com se lleva enlaces desde sus webs como concepto es lo que todo el mundo hace y hemos hecho mucha plantilla de wordpress y mucho plugin de wordpress con el enlace a nuestra página ¿qué es lo que ha pasado? cuando google se ha dado cuenta que eso era una de las formas más sencillas de conseguir enlaces ha dicho golpe en la nuca y muchos de los enlaces muchos de los blogs y mucha de la gente que hacía eso para conseguir enlaces cortados todos a llorar o me ha mandado a la segunda página yo no he hecho nada yo solo he puesto un tema en el wordpress un mojón para todos nosotros todos sabemos que lo hemos hecho mal el nombre del blog fijaros alojamiento económico feeling sevilla hostel habría que saber cuál es el objetivo de esta web de este quién es quién es el público objetivo de esta web el inglés o el español si el objetivo es fundamentalmente el inglés porque su ratio y su paga y paga más y los servicios que paga son más la web principal debería estar en inglés no en español y no mezclar mi nombre es feeling sevilla hostel bien alojamiento económico alojamiento económico bueno como hace una mezcla de español e inglés tenemos ahí ahí tendríamos que solventarlo de alguna manera fotografías sin títulos fotografías sin títulos tanto cuesta ponerle el alt a la imagen es que somos muy vagos todos aquí el primero vale las fotografías si no te encuentran por un lado te encuentran por otro vamos a ver el nombre de la fotografía veremos a ver cómo está feeling sevilla habitación doble no sería mucho más lógico poner feeling sevilla habitación doble hostal o hostal sevilla habitación doble antes de subir la imagen nombrémosla como nos interesa estudio silvestre es una empresa que se dedica a la y va a ser la última se dedica a la no lo sabemos no sabemos a qué se dedica y hay una cosa y no tiene nada que ver con ser las web que tiene música automática no molan y más si la estás bien todos todos hemos estado a altas horas de la noche trabajando y de repente claro tú estás tranquilamente a las dos de la noche y empiezas a escuchar pajaritos que coño deberían estar ya dormidos y te resulta que es una de las web ¿cuál es? tienes 87 pestañas abiertas ¿cuál es? empiezas a cerrar empiezas a cerrar un usuario cuesta mucho dinero conseguirlo no lo perdamos por minucias de ese estilo si tú quieres poner música en tu web adelante pero que no se autorreproduzca y este por ejemplo tiene uno de los grandes defectos que es las urls amigables normalmente es algo que no cuesta trabajo poner las urls amigables son nuestras amigas y necesitamos poner urls amigables para esto para que el nombre de la url tenga contenido y todos estamos viendo qué es lo que hay aquí no uno sino dos tenemos que poner la web en producción el cliente nos está pidiendo poner la web en producción bueno dile que espere un par de edita y le pone el contenido completo no le pongas Loren Ipsum entre otras cosas no vas a posicionarte por Loren Ipsum es muy complicado hacer una clínica SEO en profundidad de muchas de cada uno de los de los bloques entre otras cosas porque eso es lo que nosotros solemos hacer cuando hacemos una auditoría no solamente miramos esto pero esto es quizás lo más llamativo lo que más fácilmente se puede arreglar habría que mirar códigos habría que mirar por ejemplo cuando tú tienes el código fuente una de las grandes batallas es el exceso de javascript el exceso de css no es necesario tener 184 css no es necesario tener 184 js plugins que no utilicemos desinstalémoslos porque se quedan ahí y se olvidan uy que bonito esto hacía un carrusel ah pues voy a quitar el carrusel y el plugin ah que más da todo esto son llamadas es mejor traer un solo fichero de 100k que traer 10 ficheros de 10k optimicemos toda esta cosa no metamos obviamente código css en mitad de esto todo esto se puede meter en un javascript y esto lo digo sobre todo también para desarrolladores ser limpios si algo tiene wordpress es que siempre se ha mirado mucho la limpieza del código mantener esa limpieza yo no tengo para una clínica más o menos esto es lo que lo que se suele ver si queremos ver hemos visto también en cada uno hemos visto una parte mañana la charla mía es quizás menos código pero más ideas de cómo desarrollar un sem una instalación de wordpress desde cero y lo más seo friendly posible yo quiero daros las gracias a todos a todos los que os habéis mandado lo que me habéis mandado web para que lo para que lo miremos si necesitáis cualquier cosa os puedo no pagar por poneros en público pero si os puedo mandar una serie de tips a todos los que me lo habéis os habéis atrevido a mandarme ponerme un correo y os pondré un correo yo a vosotros con pequeñas mejoras que se pueden hacer en el blog y así también os pago un poco el haber estado el haber obtenido aquí de de chivo expiatorio vamos a decirlo así muchísimas gracias aplausos aplausos chau